Música Hola, bienvenido una vez más a otra sesión de entrenamiento virtual para porteros Dirigido básicamente para los niños, niñas y jóvenes de la Escuela de Formación Deportiva Cajamac Hoy me acompañan los instructores Ericko Cunobá y Jeffrey Bolaño Y unos niños afiliados a Cajamac, Juan Felipe y Jairo Y quienes hablan Alfonso Mejía El tema que vamos a desarrollar hoy es el juego con los pies y caída Que tiene como objetivo trabajar el juego con los pies para un mejor desarrollo en la técnica El entrenamiento de hoy va dirigido especialmente para niños Del nivel 1 y 2 En edades de 5 a 11 años de edad Como cada entrenamiento comenzaremos con el calentamiento Que es la parte inicial Después pasamos a la parte central Que es donde desarrollaremos los ejercicios Y terminamos con la vuelta de la calma O la parte final Los materiales que vamos a utilizar hoy son Balones Parantes Conos Platillo Y como lo que siempre le digo El termo con agua Para hidratarse cada vez que termine un ejercicio Ahora sí Comencemos con el calentamiento Vamos muchachos, calentemos En este calentamiento realizaremos un circuito de conducción del balón En 4 estaciones Para finalizar el arquero Con el juego con los pies Y después de estos Pasamos a la parte central Vamos muchachos, vamos niños De este ejercicio haremos 2 series de 6 repeticiones cada uno Por esta acción Vamos Vamos niños Vamos allá en la casa Calentémonos bien Para pasar A la parte central Vamos Vamos niños Vamos Vamos a calentarnos bien Cuarto que el ejercicio de hoy es Juego con los pies Y caída Vamos Vamos Ahora pasamos para el segundo ejercicio O sea la segunda estación Ya no veo Vamos Ahí conducimos el balón en slalom Realizando pequeños cambios de dirección Vamos Pipe Vamos allá en la casa Empezamos a calentarnos bien Este entrenamiento está enfocado para los niveles 1 y 2 Niños en edades de 5 a 11 años de edad Es importante a los niños Realizar bien Estos ejercicios Que vamos a realizar Ya que en el fútbol moderno El juego con los pies Es muy importante para el arquero Tengan en cuenta eso El juego con los pies Es muy importante Vamos Recuerden que estamos haciendo Dos series Dos series De 6 repeticiones por estación Cada uno Estamos en la segunda estación Vamos Ahora pasamos a la tercera estación Donde conducimos Donde conducimos Realizando giros En conos Utilizando el borde interno Y externo Y externo Dele Sale Pipe Eso Muy bien Excelente Excelente Otra vuelta Y Pipe Sale Dale Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Airo Eso Vamos a calentarnos bien Recuerden que estamos haciendo hoy Conducción Con caída Estamos en el calentamiento Dale Pipe 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 Vamos a calentarnos bien Eso Eso Vamos niños, vamos niños, vamos a calentarnos bien, vamos a activarnos Vamos a activarnos, vamos a activarnos Bueno, ahora pasamos a la cuarta estación del calentamiento Donde conducimos el balón con cambio de dirección Eso, muy bien Eso Vamos a activarnos bien, allá en las casas vamos a activarnos bien Eso, muy bien, está bien Vamos Vamos, que esta es la última estación del calentamiento Vamos, vamos niños, vamos niñas Vamos a calentarnos, vamos a activarnos bien Así hemos terminado con el calentamiento Tomaremos un descanso de dos a tres minutos para hidratarnos Y recuperarnos para pasar a la parte central del entrenamiento Vamos muchachos, recupérense bien para pasar a la parte central con los ejercicios Vamos muchachos Llegamos a la parte central del entrenamiento Donde realizaremos cuatro ejercicios de juego con los pies con caída Comencemos con el primer ejercicio Comencemos con el primer ejercicio Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Esa, comisiona Muy bien En este ejercicio El arquero realizará coordinación Juego con los pies a una intención Y caída Recibiendo un balón a ras de piso frontal Vamos En este ejercicio realizaremos dos series de cuatro repeticiones cada uno Por arquero Vamos muchachos Dele Métalo ¿Qué te vas a hacer el gol? Muy bien Vamos a irlo Dele Dele Está bien, posiciona Eso Dele 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 Muy bien Excelente Recupere Recupere En este segundo ejercicio combinaremos desplazamientos Juego con los pies y caída Vamos Eso Realizaremos dos series de cuatro repeticiones cada uno Cambiando de lado Vale Pare Controlo Eso Sale, sale Muy bien Bien Eso Muy bien Pipe Dele, dele Levante Levante Controlo 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 Dele Rápido Muy bien Eso Está bien Descanse Tome agua Ahora cambiamos de lado Dele 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 Rápido 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 Muy bien Devante Pare Ahí Eso Devante Quieto Bien Muy bien Levante Levante Eso Muy bien Muy bien Excelente Excelente Recupere Recupere Recupérese bien Para pasar a la siguiente serie Por el otro lado Así hemos terminado con el segundo ejercicio Tomaremos un descanso de 1 a 2 minutos Para que ellos se hidraten Y pasar al tercer ejercicio En este tercer ejercicio El arquero realizará devoluciones con los pies A una intención Haciendo desplazamiento en retroceso Para ajustarse Posicionalmente Para ir un balón A media altura De este ejercicio realizaremos Dos series De 4 repeticiones Cada uno Por lado Vamos Yayo Vamos niños Eso Vamos Pipe Retrocede Muy bien Vamos Bien Dele Muy bien Eso Muy bien Muy bien Eso Vamos 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 Levante La derecha Muy bien Dale Excelente Muy bien Tomen agüita Descansen de 30 segundos Para pasar a la segunda serie En este cuarto ejercicio El arquero El arquero realizará Cuatro devoluciones A una intención Con una pierna Y luego A un traslado lateral Tocando el cono Reaccionando A un balón lanzado Al lado contrario De este ejercicio De este ejercicio Realizaremos Dos series De 4 repeticiones Cada uno Por lado Vamos muchachos Vamos niños Vamos Vamos niños Vamos niños Vamos niños Eso Muy bien Vamos Recuerden que la devolución debe ser con su pierna hábil. Vamos. Vamos Mendoza, vamos Mendoza, trota, bien, excelente, tome aire, llegamos a la parte final del entrenamiento donde realizaremos unos ejercicios de estiramiento. Vamos niños, vamos a estirar bien, vamos a estirar bien, muy bien. Vamos a estirar bien. Recuerden los niños, las niñas. En las canchas, bajaremos mucho este ejercicio, el juego con los pies, importantísimo. Tiremos bien. Muy buen ejercicio muchachos, espero que en sus casas les haya agradado. Muy bien. Muy bien muchachos, muy bien niños. Vengan a casa. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Muy bien muchachos. Ven niños. No. 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 Gracias.